Comunidad UNFU, yo contento de estar aquí en este recinto, invitarles el 29 de septiembre a las 7 de la noche en el anfiteatro de la universidad. ¿Qué vamos a hacer ahí? Voy a presentar un espectáculo que se llama el Canta, yo cuento, junto a Víctor Víctor y Juan Francisco Ordoña. Es un espectáculo que ya se ha presentado en España, en Portugal, en Tenerife, en Colombia, en Cuba, en Montevideo, en Santiago de Chile y tiene otros compromisos internacionales. Es un entretenimiento de hora y media donde ustedes van a poder disfrutar de mis cuentos, lo que escribo los fines de semana en una revista de esta ciudad y las maravillosas canciones de Víctor Víctor. No me dejen esperar. Los espero el 29, 7 de la noche, anfiteatro UNFU.